La vocación principal de este festival es la de hacer descubrimientos, la de proponer nombres, películas o países que no están normalmente en las pantallas comerciales. Un festival tiene que seguir para eso y no solo de promoción de películas que automáticamente van a verse en las pantallas. La vocación principal de este festival es la de hacer descubrimientos, La vocación principal de este festival es la de hacer descubrimientos, Un hombre que ha sabido convertir este festival en punto de referencia obligado no solo para la industria del cine. Es alguien que ha creído en el público y lo ha recuperado. Buscando siempre estar al servicio de lo que más nos gusta, el cine de verdad, el cine auténtico. Diego Galán ha conseguido algo difícil, hacer de lo profesional lo emocional. Nuestro más sincero aplauso. Buscando siempre estar al servicio de lo que más nos gusta, Gracias por ver el video.